¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! Tiene que acercárselo ¡Ahí viene, güey! ¿Quién trae el arma? ¿Quién trae el arma? ¡Vamos, vamos! Güey, está bien... Está bien lineado este pedo ¿Quién trae el arma? A ver, a ver... ¡Ah! ¡Es! 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 ¡Es Romeo! ¡Es uniforme! ¡Es uniforme! Ya te cargó la verga, Romeo ¡No! Ahora sí, güey A ver, yo soy bien, güey Lo juro Yo soy bien, pero es correcta ¡Es la Beper! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mataste a mí, güey? No sé quién confía Güey ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! Tiene que acercárselo ¡Ay! ¡No! ¡Me va a picar, güey! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué buen! ¡Qué buen balín, güey! ¡Ah! ¿Cómo va a ser, güey? ¡Pero quién trae el arma, güey! A ver, a ver, a ver, a ver... Yo soy Delta Yo soy Gol ¿Quién trae el arma, güey? No traigo el arma A ver, saqué... Saca la pistola ¿Quién la trae? Yo no traigo el arma, güey Ah, pues es... Es Nico porque yo soy bien y... Güey, yo soy bien, ¿eres tú? No, entonces... Es el... Es el morado, es el morado, es el morado ¡No, güey! ¡Es el...! ¡Es Delta! ¡No, Delta es Delta! ¡Denta que es Delta! ¡Es Delta! A ver... ¡Niko! Yo estoy aquí, güey A ver... ¿Quién? A ver... ¡No bajamos, jodido, güey! ¡Tres Mauricio, güey, güey! ¡No, yo estoy bien! A ver, Mauri... Si tú eres... Si tú eres bien... Si tú eres bien... Quédate parado tres segundos, güey ¡Nos siguen pendejos! ¡Nos siguen pendejos! ¡Nos siguen pendejos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Wey, no es gol! ¡¿Quién es, güey?! A ver, alejanse de mí, güey ¡Es el morado, güey! ¡Viene! ¡Viene! ¡Dónde está! A ver, güey... El que sea bien, güey... Que se quede parado tres segundos A ver, el verde... Que se quede parado tres segundos No se te queda parado No se te queda parado ¡Es Dinko! ¡No seas estúpido! ¡Mátalo! ¡Es el morado! ¡Es el morado! ¡Es el morado! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Se está engañando! ¡Es el morado! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Te estaba diciendo! Soy Vicestander, sin arma ¡Ey! ¡Es Andy! ¡Es Andy! ¡Es Andy! ¿Por qué chingas? Porque eres sin arma ¿Sin arma? ¡Yo soy sin arma, estúpido! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Nico! ¡Es Ghost! ¡Mátalo! ¡Te voy a picar, culero! ¡Mátalo! ¡Es un bugueblo! ¡Me alcanzó! ¡Mátalo! ¡Mátalo, güey! ¡Es un pichimade! ¡La rumpia, no! ¡Yo soy bien! ¡Yo soy bien! ¡Yo soy bien! A ver, Mauri, saca el arma No tengo arma ¿Cómo no? Ahí viene, güey Ahí viene Ahí viene el culero, güey No, estoy escuchando ¿A la hora? ¡Ya te vi, güey! ¡Viva, arriba! ¡Salta, güey! ¡Vépera! ¡Salta, güey, salta! ¡Pica la likeis, Mauri! ¡Pica la likeis! ¡Cándula! ¡Cándula! ¡Perra, perra, equis! ¡No! ¡Pica la likeis porque suenas doble! ¡Pica la likeis! ¿ learntas porque suenas? ¡No, no, no! ¡Cifra, cara! ¡A la madre! ¡Viva la madre!